Bueno Víctor, el objetivo cumplido, ¿no? Estamos en semifinales. Sí, muy contentos. La verdad es que ha costado muchísimo. Alemania es un equipo que ha jugado muy bien. Y evidentemente todos los objetivos desde el principio del campeonato eran estar en semifinales. Y ya está, pues sí, esto sigue. Ha sido un partido durísimo, el más difícil yo creo del campeonato. ¿Cómo lo has visto? Pues sí, ha sido un partido complicadísimo y está claro que Alemania ha estado haciendo un gran juego. Su portería parando, su defensa defendiendo bien y ha costado muchísimo. Pero perder aquí con 11.000 personas animándonos es complicado. ¿Ha pesado un poquito la responsabilidad de ser local? Lo que tú dices, de tener a tanta gente atrás en la primera parte. No, no ha pesado. Simplemente hemos empezado el partido en 5-1. Ellos nos han atacado bien. Y en la segunda parte yo creo que hemos estado mejor en 6-0, más arropados. Ayudando a Sierra. Y la verdad es que, bueno, muy contentos. Con los dos minutos que cuando han echado la segunda exclusión a Alberto en Terríos, quizá os ha faltado un poquito de lanzamiento exterior. Ahí pensabais, habéis tenido un poco de dudas, pero habéis reaccionado perfectamente en el segundo tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, Alberto es un jugador muy importante para nosotros. La primera parte ha estado ahí en defensa de 5-1, una defensa muy abierta, y en el otro contra uno tenemos problemas. Pero bueno, somos un equipo de 16, todos jugamos, y está claro que Alberto es un jugador importante, pero conociendo a Alberto es muy reaccionable. Y ahora es Lovenia, semifinales, ¿cómo lo ves? Bien, bien, es un equipo que está jugando muy bien, quedó primera de su grupo, sigue demostrando que está jugando muy bien, ha ganado a Rusia, no se ha resultado final, pero evidentemente será muy complicado. Bueno, enhorabuena, primero de todo, el objetivo está cumplido, ¿no? Por lo menos ya en semifinales. Sí, bueno, la verdad es que un paso más, y hemos hecho un gran partido contra un gran equipo, y bueno, se nos ha complicado en la primera parte, y en la segunda hemos sabido reaccionar, y hemos hecho bastante bien. ¿Os ha podido pesar en el primer tiempo un poco la responsabilidad de tener a este público tan maravilloso detrás? Sí, bueno, la verdad es que la presión positiva hacia nosotros nos ha pesado un poco, ¿no? Pero bueno, también el 5-1 que íbamos a hacer, a sorpresa de los alemanes, nos ha salido un poco rana, o bueno, lo han leído muy bien, digamos, y bueno, la verdad es que después en la segunda parte hemos estado mucho más acertados, pero en el 6-0 y Sierra, bueno, bastante eso. ¿Qué os ha dicho Valero Rivera en el descanso? Porque la reacción de ese 5-0 de parcial que habéis metido en el segundo tiempo ha sido... Sí, que había, bueno, que había que estar más agresivos en defensa, y había que obtener más bolas para tener opción de contraataque, y en un ataque más ordenado, ¿no? Y bueno, pues así ha sido. Ha sido este el partido más duro del Mundial, ¿no? Por ahora sí, cada vez los partidos son más duros, y bueno, pues ahora nos queda una semifinal que va a ser muy dura, no hemos ganado nada, eso no quiero decir, la gente tiene que estar tranquila y con la cabeza bien puesta, porque no estamos en la final aún, ¿eh? Nos queda una semifinal, y ante un equipo que está dando la sorpresa, que esos son los más peligrosos, ¿no? ¿Cómo ves a él lo venía para...? Bueno, pues eso es un equipo que ha dado la sorpresa, y ha ido de menos a más también, y bueno, pues son los equipos más peligrosos, como digo, ¿no? A lo mejor no los conocemos tanto como Francia, Croacia o Dinamarca, y eso es el periodo, ¿no? Enhorabona, señor Aventador, el partido más duro del Mundial, ¿no? Ha ganado, había partidos duros, ¿no? Habíamos ganado, está claro que el de Corazio ha partido muy duro, pero la verdad que ha sido difícil, ¿no? Teníamos, no sé si esa presión, pero sí, esas ganas, ¿no? De poder meternos en las semifinales, y la verdad que felicitar a Alemania, que ha hecho un grandísimo partido, y contento de jugar al final. ¿Os ha costado un poquito la primera parte entrar en dinámica y hacer vuestro juego, ¿no? De defensa y contraataque. La primera y la segunda, ¿no? La verdad que no ha sido nada sencillo, pero bueno, yo creo que es un momento importante, pues hemos sacado nuestra experiencia, quizás, y no sabía jugar las primeras que jugamos. ¿Qué se ha escuchado en el vestuario en el descanso? Porque habéis salido en tromba en la segunda parte, ¿no? Pues sabíamos que teníamos que encontrar nuestro juego, ¿no? Yo creo que no estábamos haciéndolo, que había que insistir, saber cuáles son nuestros puntos fuertes y aprovecharlos, ¿no? Y porque nos ha costado, pero sí, sí. Ha sido un poco la clave también que te han empezado a encontrar en el pivote, ¿no? Te han llegado balones más en la segunda parte y habéis que arreglar un parcial en la partida de minuto 20, que ha sido decisivo, ¿no? Sí, la verdad que es un poco raro, ¿no? Ellos han jugado bastante más con el pivote y los raulamentos y han encontrado en seis metros, ¿no? La primera parte y nosotros no mucho. La segunda parte ha sido así y yo creo que ahí en ese juego nos encontramos bien y hemos perdido. Ahora en semifinales os encontráis con la Eslovenia. ¿Cómo ves ese partido? Es un partido difícilísimo, ¿no? La gente que es Eslovenia, no sé, no sé, no sé. Está contenta con que no haya tocado, pero si está ahí por algo, pues, ¿no? Entonces, los equipos que mejor están jugando lo habrán mismo y creo que hay que respetarles y ir al 100% en el traje, ¿no? Ya hemos visto ya a Alemania en cuándo lo ha puesto, o sea, que piense que no ha sido. A tener mínimo dos partidos en Barcelona, ¿qué le dirías a la gente de Barcelona para apoyarlo? Pues que nos sale falta todo, ¿no? Ordenar un mundial, pero el apoyo a todos va a ser importantísimo y así va a ser, ¿no? Que estén a tope con nosotros y ojalá nos puedan ayudar, ¿no? Muchas gracias, enhorabuena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.